Muy buenas mis amigos, mis amigas, hoy les llevamos en la lista de reproducción de los 613 pretextos el tema número 18 que es dedicar a los primogénitos, el mitbot número 18 según los clasifica el judaísmo dedicar a los primogénitos. Esto se encuentra en Éxodo 13.2 que le manda a Moisés que tenía que presentarle a Elohim los primeros, los primeros frutos tanto de animales como de personas, tenían que ser, dice, míos son, dice Yahweh, ¿verdad? Eso se encuentra en Éxodo 13.2. Entonces los primogénitos, lo primogénito, lo que abre matriz, debía presentarse al eterno bendito sea y era de la pertenencia del bendito sea. Ahora, en Romanos 9.13 ya nos adentra en lo que es, esta dedicación, esta verdadera dedicación de los primogénitos y cómo los primogénitos se dedican, cómo hay primogénitos que pierden su derecho y cómo hay postreros o, como vamos a ver luego, segundones que se alzan por consagración y dedicación con la bendición que conlleva la primogenitura. Entonces, en Romanos 9.13 nos dice, de una forma desveladora, dice, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Nos dice el eterno bendito sea. Y esto es tremendo porque Esaú era el primogénito de Isaac y, sin embargo, fue descartado por profano. Porque no valoraba las cosas sagradas, sino que valoraba más las cosas profanas. Y las cosas sagradas las tomaba a broma. Las tomaba como un asunto baladí en el que solo y exclusivamente él creía que iba a beneficiarse siempre. Pero la vida se le empezó a torcer de la manera que optó por esa vida profana. En Génesis 49.3 En Génesis Bereshit 49.3 Aparece aquí este verso que dice que le dice Jacob a Rubén que tú eres mi primogénito, ¿verdad? Dice Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder. Esto es asombroso, porque es que es verdad que los primogénitos son los principales en vigor, los principales en dignidad y principales en poder, normalmente. Porque son hijos tenidos precisamente en el vigor del padre, y eso se traslada a la información genética. Ahora, este Rubén fue otro caso igual que el de Saúl. profanó el hecho de su padre, y entonces perdió los derechos de la primogenitura. Así las cosas, Jacob al final al quien bendice y al quien le da la primogenitura, orando por él, o orando por ellos, es a Efraín y a Manasés. Los hijos de José, los hijos de José, es decir, sus nietos. Pasa olímpicamente de ese Rubén, porque Rubén no estuvo a la altura. Y en Jeremías 31, 9 nos dice así, queridos amigos, queridas amigas. Jeremías 31, verso 9 nos dice así dice 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 que Efraín es mi primogénito, acaba diciendo, ¿no? en relación a esto que acabamos de decir que el primogénito de Jacob acaba siendo su nieto, Efraín y lo muestra orando por ellos, ya saben, intercambiando las manos. Porque dice, Jeremías 31, 9 lo confirma, que dice irán con lloro, más con misericordia los haré volver y los haré andar junto a rollos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Ahí está una desvelación profética de la que se hace eco Jeremías. Ahora en Hebreos 11, 18 nos dice así dice habiéndose dicho en Isaac te se da llamada descendencia le dice Elohim Abraham el primogénito de Abraham no era Isaac sino Ismael pero le dice el eterno bendito sea Abraham en Isaac te se da llamada descendencia y en Romanos 9, 7 dice ni por ser ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos sino en Isaac te será llamada descendencia lo confirma y al Brijadashau llamado Nuevo Testamento que precisamente el hijo de la promesa es Isaac y no Ismael cuando Ismael era el primogénito pero recayó la principalía sobre Isaac y no sobre Ismael en Génesis también en el libro de Génesis 21-22 en Génesis 21-22 nos dice así no, no es no es ese no es vamos a ver cómo lo tengo yo apuntado 21 21-12 quizás sea es que lo he apuntado demasiado rápido no no es este bueno aquí es donde Abraham dice se le confirma de que su hijo es su hijo donde será hijo de la promesa donde se cumplirá la promesa es en Isaac ¿verdad? bueno entonces también un punto principal es Génesis 25-23 donde hay una clave que va a ser de relevancia magnífica a lo largo de toda la Biblia que es este Génesis 25-23 una regla de oro en toda la Biblia dice y le respondió Yahweh dos naciones hay en tu vientre y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor esto es una máxima que debieron apuntársela todos postreros y primeros debieron apuntarse esta máxima entonces la correlación a esto está en Romanos 9-12 en Romanos 9-12 nos dice que nos dice se le dijo el mayor servirá al menor lo confirma cuando son cosas que hay dos testigos o sea dos escrituras y encima una es en el Taná en el llamado Antiguo Testamento y otra en el llamado Nuevo Testamento o Bidja de Asha entonces es que es sumamente importante esto es como digo una regla de oro en toda la Biblia el mayor iba a servir al menor entonces resumimos que bíblicamente el primogénito no tiene privilegio más allá de la bendición que es precisamente ser el principal en vigor y en dignidad como se le dice a Rubén ¿verdad? pero bíblicamente el primogénito más allá de la bendición del Padre no tiene privilegio sino obligación de ahí viene el término que nobleza obliga la nobleza obliga entonces si no si no lo entendían los principales si los principales o primogénitos no entendían esta cuestión de que el primogénito no tiene privilegio sino obligación de cuido entonces le sucedían estas cosas Levítico 10.1.3 en Levítico en el libro de Levítico en hebreo Vayikra 10.1.3 dice va a decir así mis preciosos y mis preciosas dice de Nadab y Abiú ¿verdad? dice Nadab y Abiú hijos de Aarón tomaron cada uno eran los principales ¿de quién? de Aarón nada menos los principales levitas y dice que Nadab y Abiú hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incieso incienso y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él nunca les mandó y salió fuego de delante de Yahweh y los quemó y murieron delante de Yahweh esto sucede cuando el primogénito no entiende que tiene obligaciones más que privilegios y en números 25 1 al 3 números 25 versos 1 al 3 nos dice así dice moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab las cuales invitaban al pueblo los sacrificios de sus dioses primogénitos que nos invitaban a la adoración a otros dioses esto conforme a la Torah tiene una solución que es unívoca investiguen ustedes mismos los cuales invitaban las cuales esas mujeres invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses así acudió el pueblo a Valpeor y el furor de Yahweh se encendió contra Israel así que encendía el fuego cuando los principales se prendía la cosa cuando los principales fallaban cuando los primogénitos fallaban a sus obligaciones entonces ahora sin embargo el sistema mundo estableció para los primogénitos privilegio y herencia cuando era el contrario el primogénito bíblicamente el primogénito tenía que buscar para otros lo mejor vamos tenían que hacer de pastores los primogénitos en verdad cuidar al rebaño que estaba con ellos entonces el sistema mundo estableció que los primogénitos eran los que iban a tener privilegio y herencia y esto sucedía igual en Egipto se educaba a los egipcios primogénitos acerca de que los primeros eran los que iban a tener privilegios y herencias de sus obligaciones no se hablaba por eso les pasó a los egipcios lo que les pasó la muerte de los primogénitos si pasaba con el mismo Israel como no iba a pasar con Egipto entonces les enseñaban a ese sistema egipcio que todavía está al día de hoy vigente de enseñarle al primogénito que sólo va a tener privilegio y herencia le enseñaron a eso del siglo XVI el mayorazgo ¿qué era el mayorazgo? el mayorazgo era que el mayor heredaba los títulos y los cargos y la hacienda y los menores que se llamaban segundones eran parte del clero o bien para el ejército o bien para el clero o bien para el ejército lo cual conllevaba unas vidas ya metidas en problemas unas problemáticas ahora el señorito del mayorazgo el primogénito no se complicaba la vida heredaba privilegio herencia hacienda ¿verdad? su vida fluía y la reputación del padre dentro de las comunidades pasaba a él ¿no? sobre todo si era buena ¿no? se entendía ahora aunque los segundones eran también se daban aparte de para el ejército que duraban dos días tal y como estaban las cosas en el siglo XVI pero también se daban para el clero ahora los segundones los que habían nacido no primogénitos se ocupaban del clero irregular y el clero irregular era de monasterio es decir de enclaustro de enclaustramiento de encierro entonces los segundones eran carne de monasterio encerrados toda la vida en una abadía o en un monasterio y sin embargo los primogénitos también se daban al clero pero en este caso como clero regular y el clero regular era urbanita era urbano y como urbano participaban en el banqueteo social era muy diferente la vida del del que no era primogénito a la vida del primogénito el primogénito se pasó gozando del privilegio y la herencia mientras que el que no era primogénito pues tenía que dedicarse ahí encerrado era como el caso es un paralelo el caso de David que su mismo padre cuando le preguntaron si tenía algún hijo que pudiera luchar guerrero y con calidad de rey él les mencionó a todos los hijos pero y bueno no tienes otro y dice bueno uno tengo por ahí pero está en el campo con las ovejas es decir era en ese sentido un segundón y participaba de un clero irregular que era el pastorear a las ovejitas ahora el día de hoy sucede así ha venido a suceder así porque hay primogénitos que están en las estradas en los atriles en los púlpitos y otros que estamos en un clero irregular que la mayoría se niega a reconocer siquiera pero que somos pastores y servimos estamos sirviendo estamos haciendo lo que no están haciendo los primogénitos porque el llamado del primogénito era a servir a quien al menor sin embargo es el menor el que está sirviendo está llevando a pastos está siendo un pastor con verdadera vocación porque no se pone a pensar en sus privilegios y sus herencias sino se pone a pensar en sus obligaciones muy diferente son vidas muy diferentes entonces esas primogenituras o esas ese mayorazgo dio lugar en los sucesivos siglos desde el 16 en adelante a los sistemas señoriales y estos a su vez a los sistemas de castas y los sistemas señoriales es que el mayorazgo o el mayoral el primogénito arrendaba tierras a los campesinos y entonces los campesinos les trabajaban ¿por qué le trabajaban al mayoral al del mayorazgo? porque había heredado títulos hacienda ¿verdad? de los padres no había hecho nada no era por logro era por adscripción era por herencia entonces estos señoritos de los sistemas señoriales el mayoral del mayorazgo arrendaba tierras a los campesinos y los podía explotar todo lo que quisiera y luego el feudalismo y todo eso les arrendaba la tierra y encima de que le trabajaban la tierra tenían que pagarle por estar trabajándole la tierra eso daba lugar a la acumulación y al actual sistema que hemos por otro lado también heredado de casta le viene al galgo entonces se acumularon los poderes y se acumularon se acumularon en manos de quienes de los primogénitos de aquellos que quisieron saber de privilegios y herencias pero nunca de sus obligaciones y entonces acumularon y se les dio también lotes de esclavos continuamente a esos señoritos principales primogénitos ahora ya en la resolución de las cosas en las que nos hallamos hemos de recordar algo vamos a recordar dos versos sobre todo esto podría ser un tema mucho más extenso pero vamos a ver de deuteronomio 7-7 fíjense que número más bonito deuteronomio de Barín 7-7 dice el señor desvela Moisés dice el señor no puso su amor en vosotros ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo pues erais más pequeño que todos los pueblos y precisamente se agradó el ojín de que de que eras el más pequeño no de que eras el más fuerte ni que eras el del mayor número no porque eras un mayoral no porque estabas bajo mayorazgo no porque eras un señorito no porque eras el primogénito de tu casa nunca ha sido así por eso ya en Lucas 12-32 y ya acabamos en Lucas 12 verso 32 nos dice así dice no temáis pequeño rebaño o manada pequeña como somos pequeños como hemos sido toda la vida según dones como nos han dejado con las ovejitas y la herencia y el privilegio para los principales para los señoritos para los acumuladores para los protectores del sistema y perpetuadores de un sistema señorial injusto explotador entonces dice no temáis manada pequeña porque al padre le ha placido daros a quienes a vosotros el reino salón salón besos y abrazos ¿no? 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 Gracias.